Es en épocas de innovación y progreso cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. Mi amigo, Víctor Frankenstein, es uno de esos hombres. Sueño con un mundo donde la esperanza sustituya el miedo. Donde un tuyido pueda volver a caminar. Y si pudiéramos darle a todos el vivo, la oportunidad que merece. Víctor, ayúdeme a cambiar el mundo. Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir. Está vivo. Un trabajo sorprendente podría crear otro. Y podría hacer mucho más. Tenga cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada. Sueño con un ejército inmortal de un millón de soldados. Víctor, me prometió que esto iba sobre la vida. Es mucho más que eso. ¡Es un asesino! ¡Ardena por lo que ha hecho! 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 Gracias por ver el video.